Hola apreciados estudiantes de nuestra educación virtual, sean todos ustedes bienvenidos a esta su casa San José Fundación de Educación Superior. San José es una institución de educación superior redefinida tecnológicamente y con opción de ciclos propedéuticos. Eso quiere decir que San José puede entregar títulos de técnicos profesionales, títulos de tecnólogos y títulos de profesionales universitarios. Somos una institución avanzada en tecnologías de la información y la comunicación conocidas como TICS. Somos relevantes en los temas de virtualidad pero además satisfactoriamente nuestro equipo en ingeniería es referente del Ministerio de Educación para todos los temas de virtualidad y de educación virtual. Además, ustedes como estudiantes virtuales tendrán todas, absolutamente todas las facilidades como un estudiante presencial en esta su institución. acceso al bienestar institucional, al bienestar estudiantil y a todos los servicios que presta San José Fundación de Educación Superior. Tengan ustedes un feliz estudio, una muy buena formación y denos la posibilidad y la alegría de demostrar que nuestros estudiantes de virtualidad son los más exitosos de este país. Y recuerden que San José Fundación de Educación Superior forma los profesionales empresarios del futuro. Les comento que hay una clave para su proceso de aprendizaje y es la relación entre el tutor y ustedes. Recuerden, el tutor es quien acompaña su proceso de aprendizaje y ustedes son los buscadores, los que preguntan, los que construyen conocimiento. Son ustedes los responsables de su propio proceso de aprendizaje y por eso tienen que organizar en un mapa cómo es que van a proceder para poder responder con las actividades académicas que les van a posibilitar aprender. Estaré en todo el proceso de aprendizaje y enseñanza con ustedes, acompañándolos y ayudándolos en todo lo que necesiten. Voy a hacer puente de comunicación entre los tutores y ustedes y de las instancias de la institución. Espero que sea una grata experiencia y que terminen satisfactoriamente sus estudios. Los estaré acompañando en el qué y el cómo deben aprender. Es importante recordar que nuestra metodología está basada en competencias, donde ustedes tienen la capacidad de desarrollar estructuras cognitivas sólidas para lograr sus objetivos de aprendizaje. Recuerden que hay tres claves para alcanzar sus objetivos académicos. La autorregulación, el compromiso y la autonomía. Quiero invitarlos a que ingresen a las plataformas virtuales. Contamos con un extenso material bibliográfico para consulta en las carreras de ingeniería de sistemas, administración y contaduría. Bueno, estudiantes, bienvenidos a nuestra institución, bienvenidos a este proceso de aprendizaje de ustedes. Recuerden que ustedes son el centro del proceso que desarrollamos acá en la institución. Tenemos una gama de recursos en la plataforma para que ustedes los aprovechen. Utilicen lo que se han construido para apoyarlos a ustedes. Aprovechen los tutores que de alguna manera se mantienen permanentemente observando y revisando las actividades que realizan para así mismo evaluarlas y que ustedes puedan ir verificando el desarrollo académico. Así que espero que en este proceso que se inicia, ustedes lo aprovechen. Sabemos que en la virtualidad hay una flexibilidad grande, pero eso no puede entrarnos en confusión a pensar que en cualquier momento podemos hacer las cosas. Los tiempos que se tienen en ocasiones para algunas actividades son bastante cortos, así que no se dejen atrasar con las actividades. Entreguen las tareas a tiempo, eso es indispensable. También se evalúa eso y esperamos que al final del proceso ustedes sean satisfechos de haber cumplido con el proceso y que también nosotros podamos haber cumplido con ustedes. ¡Gracias!